Cartas a quien pretende enseñar es una obra del educador y filósofo brasileño Paulo Freire, publicada en el año 1993. En esta colección de cartas, Freire ofrece una reflexión profunda sobre la enseñanza y el papel del educador. Es un libro esencial para aquellos interesados en la pedagogía crítica, ya que proporciona una guía práctica y filosófica para los docentes. A continuación se presenta un análisis literario detallado de esta obra. Contexto histórico y autor, Paulo Freire. Freire es uno de los educadores más influyentes del siglo XX, conocido por su enfoque en la educación como un medio de emancipación y transformación social. Su obra más famosa, Pedagogía del oprimido, introdujo conceptos clave como la concienciación y la pedagogía crítica. Contexto de la obra. Cartas a quien pretende enseñar se inscribe en el contexto de la educación popular y la lucha por la democratización del conocimiento en América Latina. Freire escribió esta obra en un momento en que muchos países latinoamericanos estaban saliendo de dictaduras y buscaban reconstruir sus sistemas educativos. Estructura y estilo. Pasamos a la estructura. El libro está compuesto por 10 cartas, cada una dirigida a los educadores y abordando diferentes aspectos de la práctica docente. Estas cartas son las siguientes. 1. La alegría de enseñar. 2. La enseñanza como un acto humanizante. 3. La formación docente. 4. El respeto a los educandos. 5. El uso del lenguaje. 6. La humildad y el respeto en la enseñanza. 7. La reflexión crítica. 8. La autoridad y la libertad. 9. La valoración de la cultura popular. 10. El compromiso social del docente. El estilo de Freire en este libro es personal y accesible. Utiliza un lenguaje claro y directo lo que permite que sus ideas sean más comprensibles para un amplio público. A través de la forma epistolar, Freire establece una relación cercana con el lector, similar a la relación que promueve entre educadores y educandos. Temas principales. 1. La alegría de enseñar. Freire comienza destacando la alegría inherente al acto de enseñar. Ve la enseñanza no sólo como una profesión, sino como una vocación llena de satisfacción personal y profesional. La alegría de enseñar surge de la posibilidad de aprender constantemente y de contribuir al desarrollo de los demás. Segundo, la educación como acto humanizante. La educación, según Freire, es un proceso humanizador. Enseñar implica reconocer y respetar la humanidad de los educandos. Este tema está estrechamente relacionado con su concepto de la pedagogía del oprimido, donde la educación debe liberar y no domesticar. 3. Formación docente. Freire enfatiza la importancia de la formación continua de los docentes. Esta formación debe ir más allá del simple dominio de técnicas pedagógicas. Debe incluir una reflexión crítica sobre la práctica educativa y el contexto sociopolítico en el que se desarrolla. 4. Respeto a los educandos. El respeto mutuo entre educadores y educandos es fundamental. Freire rechaza cualquier forma de autoritarismo dentro del aula, promoviendo el cambio a una relación de diálogo y colaboración. 5. Uso del lenguaje. El lenguaje es una herramienta poderosa en la educación. Freire aboga por el uso de un lenguaje que sea accesible para los educandos, pero que también respete su capacidad intelectual y cultural. 6. Humanidad y respeto en la enseñanza. La humanidad es una virtud esencial para los educadores. Freire sostiene que los docentes deben ser conscientes de sus propias limitaciones y estar dispuestos a aprender en sus estudiantes. 7. Reflexión crítica. La reflexión crítica es central en la pedagogía de la pedagogía de Freire. Los docentes deben reflexionar sobre su práctica y sobre el contexto en el que trabajan para mejorar continuamente y también adaptarse a las necesidades de sus estudiantes. 8. Autoridad y libertad. Freire aborda la tensión entre autoridad y libertad en el aula. Propone una autoridad que se base en el respeto y la confianza mutua y que fomente la autonomía y la responsabilidad de los estudiantes. 9. Valoración de la cultura popular. La educación debe valorar y partir de la cultura popular de los educandos. Esto implica reconocer y respetar los saberes y experiencias de los estudiantes como puntos de partida para el aprendizaje. 10. Compromiso social del docente. El compromiso social es un aspecto crucial en la labor docente. Los educadores deben ser conscientes de su papel en la lucha por la sociedad más justa y equitativa y también actuar en consecuencia a ello. 10. Damos paso ahora a un análisis crítico de la obra. Relevancia de esta obra. Cartas a quien pretende enseñar sigue siendo relevante en el contexto educativo actual. La obra de Freire invita a los docentes a reflexionar sobre su práctica y a considerar la educación como una herramienta para la transformación social. 11. Impacto en la educación. El enfoque de Freire ha influido en la formación de educadores de todo el mundo. Su insistencia en el diálogo, la reflexión crítica y el respeto por los educandos ha cambiado la forma en que muchos docentes abordan su trabajo. Críticas y limitaciones. Aunque la obra de Freire es ampliamente respetada, también ha sido objeto de críticas. Algunos argumentan que su enfoque es idealista y difícil de implementar en contextos educativos con recursos limitados. Otros cuestionan la amplicidad de sus ideas en sistemas educativos altamente estructurados y también estandarizados. Podríamos decir que Cartas a quien pretende enseñar es una obra fundamental para comprender la filosofía educativa de Paulo Freire. A través de sus cartas Freire ofrece una guía inspiradora para los educadores, subrayando la importancia de la humanidad, el respeto, la reflexión crítica y el compromiso social en la práctica docente. Esta obra no sólo proporciona herramientas prácticas para la enseñanza, sino que también invita a los educadores a ver su trabajo como una vocación profundamente humanizadora y transformadora. Damos paso a un resumen detallado de las cartas a quien pretende enseñar de Paulo Freire. Introducción. Cartas a quien pretende enseñar es una obra de reconocido pedagogo brasileño Paulo Freire, publicada en el año 1993. A través de una serie de cartas, Freire ofrece una guía reflexiva y práctica dirigida a los docentes, enfocándose en la pedagogía crítica y el papel del educador en la transformación social. El libro se compone, como hemos dicho antes, de diez cartas, cada una abordando un aspecto crucial en la enseñanza y proporcionando una visión integral de su filosofía educativa. Pasemos a la primera carta, la alegría de enseñar. Freire comienza su obra destacando la alegría intrínseca del acto de enseñar. Para él enseñar es una experiencia gratificante que va mucho más allá de la simple transición de conocimientos. La alegría de enseñar proviene del proceso continuo de aprender y crecer junto a los estudiantes. Freire enfatiza la satisfacción que los educadores sienten al ver el progreso y el desarrollo de sus alumnos y como este proceso también enriquece al maestro. Carta 2. La enseñanza como un acto humanizante. En esta carta, Freire profundiza en la naturaleza humanizadora de la educación. Enseñar, según Freire, es un acto que debe respetar y promover la humanidad de los educandos. Rechaza entonces cualquier forma de educación que deshumanice a los estudiantes, como por ejemplo la pedagogía bancaria, donde los alumnos son considerados meros receptores de la información. En su lugar propone una educación dialogante y también participativa que fomente el pensamiento crítico y la autonomía. Carta 3. La formación docente. Freire aborda la importancia de la formación continua de los docentes, argumentando que la formación del maestro debe ir mucho más allá de las técnicas pedagógicas y abarcar una reflexión crítica sobre la práctica educativa y su contexto sociopolítico. Los educadores deben ser aprendices permanentes, abiertos a nuevas ideas y métodos y también comprometidos con el autoexamen constante para mejorar su práctica. Carta 4. Respeto a los educandos. El respeto mutuo entre educadores y educandos es un pilar fundamental en la pedagogía de Freire. En esta carta, enfatiza la importancia de reconocer a los estudiantes como sujetos activos en el proceso educativo, con sus propias experiencias y también con sus conocimientos. Este respeto se manifiesta en una relación de diálogo y colaboración, evitando así cualquier forma de autoritarismo en el aula. Carta 5. El uso del lenguaje. Freire destaca el papel crucial del lenguaje en la educación. Aboga un uso del lenguaje que sea accesible a todos los educandos, pero que también respete su capacidad intelectual y cultural. El lenguaje debe ser una herramienta para el empoderamiento y no para la opresión. En esta carta, también reflexiona sobre cómo el lenguaje puede ser utilizado para construir o destruir relaciones de poder en el aula. Carta 6. Humildad y respeto en la enseñanza. La humildad es una virtud esencial para los educadores. Freire sostiene que los docentes deben ser conscientes de sus propias limitaciones y estar dispuestos a aprender de sus estudiantes. La humildad y el respeto en la enseñanza crean un ambiente de confianza y apertura, donde los estudiantes se sienten valorados y escuchados. Carta 7. Reflexión crítica. La reflexión crítica es central en la pedagogía de Freire. En esta carta enfatiza la necesidad de que los educadores reflexionen constantemente sobre su práctica y el contexto en el que trabajan. La reflexión crítica permite a los docentes adaptarse a las necesidades cambiantes de sus estudiantes y también a mejorar continuamente su enfoque pedagógico. Carta 8. Autoridad y libertad. Freire aborda la tensión entre autoridad y libertad en el aula. Propone una forma de autoridad basada en el respeto y la confianza mutua, que fomente entonces la autonomía y la responsabilidad de los estudiantes. La verdadera autoridad, según Freire, no impone, sino que guía y acompaña, permitiendo a los educandos desarrollar su propio juicio crítico. Carta 9. Valoración de la cultura popular. La educación debe partir de la cultura popular de los educandos. Freire argumenta que los conocimientos y experiencias de los estudiantes deben ser valorados y utilizados como puntos de partida para el aprendizaje. Esta valoración de la cultura popular no sólo enriquece el proceso educativo, sino que también legitima y empodera a los estudiantes. Carta 10. Compromiso social del docente. El compromiso social es un aspecto crucial de la labor docente. Freire insta a los educadores a ser conscientes de su papel en la lucha por una sociedad más justa y equitativa. Los docentes deben actuar como agentes de cambio, utilizando la educación como una herramienta para la emancipación y la transformación social. Pasamos a la biografía de Paulo Freire. Su nombre completo es Paulo Reglus Neves Freire. La fecha de nacimiento es el 19 de septiembre del año 1921. El lugar de nacimiento fue en Recife, Pernambuco, Brasil. La fecha de fallecimiento fue el 2 de mayo del año 1997 y el lugar de fallecimiento fue en Sao Paulo, Brasil. Infancia y educación. Paulo Freire nació en una familia de clase media de Recife, Brasil. La gran depresión tuvo un impacto significativo en su familia, llevándolos a una situación de pobreza. Esta experiencia influyó profundamente en su comprensión de las dificultades de los pobres y en su futura carrera en la educación. Freire estudió Derecho en la Universidad de Recife, hoy Universidad Federal de Pernambuco. Pero nunca ejerció como abogado. En su lugar se interesó por la filosofía, la fenomenología y la psicología del lenguaje. Carrera profesional, primera etapa en Brasil. Freire comenzó su carrera en el ámbito educativo trabajando con programas de alfabetización para adultos en Brasil. En la década de los 60 desarrolló su método de alfabetización popular basado en el diálogo y la participación activa de los educandos. Este método fue revolucionario y se enfoca en la concienciación, permitiendo a los adultos aprender a leer y escribir en un tiempo récord de 30 a 40 horas. 3. Exilio y obras importantes. El golpe militar de 1964 en Brasil llevó a Freire al exilio debido a sus actividades educativas, que fueron vistas como subversivas por el nuevo régimen. Durante su exilio vivió en Bolivia, Chile, Estados Unidos y Suiza, trabajando con diversas organizaciones universidades. Fue en Chile donde descubrió y escribió su obra más famosa, Pedagogía del oprimido. Publicada en el año 1968, esta obra se convirtió en un pilar de la educación crítica y ha influenciado en generaciones de educadores y activistas sociales. Pedagogía del oprimido. En Pedagogía del oprimido, Freire critica el modelo tradicional de educación al que denomina educación bancaria, donde los estudiantes son considerados recipientes pasivos que deben ser llenados con conocimientos por el educador. En contraste, Freire propone una educación liberadora basada en el diálogo, donde educador y educando pretenden juntos generar un proceso de co-investigación. Regreso a Brasil. Freire regresó a Brasil en el año 1980, tras 16 años de exilio, cuando el país comenzó a democratizarse. Continuó su trabajo en educación y se convirtió en secretario de educación del municipio de Sao Paulo en el año 1989, donde implementó importantes reformas educativas. Muerte y legado. Paulo Freire falleció el 2 de mayo de 1997 en Sao Paulo, Brasil. Su legado perdura a través de sus escritos y el impacto continuo de sus ideas en la educación y los movimientos sociales en todo el mundo. Freire es reconocido como uno de los más grandes pedagogos del siglo XX y su enfoque educativo sigue siendo relevante en la lucha por una educación más equitativa y justa. Principales obras, Pedagogía del oprimido en 1968, Educación como práctica de la libertad en 1967, Cartas a quien pretende enseñar en 1993 y Pedagogía de la Esperanza en 1994. Las ideas de Freire han tenido un impacto significativo en la educación a nivel mundial. Su enfoque en la educación crítica y emancipadora ha influenciado en programas de alfabetización y movimientos sociales en América Latina, África y Asia. Freire es visto como un referente en la pedagogía crítica y sus ideas son aplicadas en contextos diversos, desde la educación de adultos hasta la formación de maestros. Reconocimientos. Paulo Freire recibió numerosos premios y honores a lo largo de su vida, incluyendo los siguientes. El premio de Educación por la Paz de la UNESCO en el año 1986. El premio de la Asociación Americana de la Educación en el año 1991. Doctorados honoris causa de diversas universidades de todo el mundo. Pasamos pues a la opinión personal sobre Cartas a quien pretende enseñar. Cartas a quien pretende enseñar es una obra profundamente inspiradora y transformadora para cualquier educador o persona interesada en el campo de la educación. Paulo Freire, con su característico estilo accesible y humanista, ofrece en este libro una serie de reflexiones que no sólo son teóricas sino también prácticas y profundamente humanas. Uno de los aspectos más conmovedores de la obra es cómo Freire celebra la alegría de enseñar. Esta perspectiva positiva y llena de pasión es un recordatorio poderoso de por qué muchos eligen la profesión de docente. Enseñar no es sólo una transferencia de conocimientos sino una oportunidad para crecer juntos tanto maestro como estudiantes. La idea de que la educación es una experiencia mutuamente enriquecedora resuena fuertemente y es un aspecto esencial que a menudo se olvida en los sistemas educativos actuales centrados en los resultados y en las métricas. Freire enfatiza en la educación y dice que debe ser un acto humanizante lo que es particularmente relevante en un mundo donde la deshumanización a través de la burocracia y la estandarización de la educación es común. El respeto por los estudiantes como seres completos con sus propias experiencias y conocimientos no sólo es una cuestión de justicia educativa sino también una forma de enriquecer el proceso de aprendizaje. Freire nos recuerda que la educación debe empoderar y no subyugar. La formación continua y la reflexión crítica de Freire defiende que son pilares fundamentales para cualquier educador comprometido. En una época de cambios rápidos y desafíos constantes su llamado a la autoevaluación y la adaptación constante es crucial. La insistencia en que los educadores sean aprendices permanentes subraya la importancia de la humanidad intelectual y la apertura al cambio. Cualidades esenciales en un buen docente. La relación entre autoridad y libertad que Freire describe es uno de los aspectos más complejos y fascinantes de la obra. El equilibrio que propone basado en el respeto y la confianza mutua desafía tanto el autoritarismo tradicional como el laissez-faire extremo. Esta visión de una autoridad que guía y facilita en lugar de imponer es esencial para crear un ambiente de aprendizaje verdaderamente democrático y efectivo. Finalmente el compromiso social que Freire exige de los educadores es un llamado a la acción que va más allá del aula. Ver la educación como una herramienta para la transformación social y la lucha por la justicia es una visión poderosa y movilizadora. En un mundo con profundas desigualdades la perspectiva de Freire sobre el papel del educador como agente de cambio social es más relevante que nunca. Sin embargo es importante abordar algunas críticas y desafíos en la aplicación de las ideas de Freire. Su enfoque aunque profundamente inspirador puede parecer idealista en contextos donde los recursos son limitados y las estructuras educativas son rígidas. Implementar una pedagogía tan centrada en el diálogo y la reflexión crítica requiere un entorno que apoye y valore estas prácticas algo que no siempre es factible. A pesar de estas dificultades los principios de Freire sirven como un ideal hacia cualquier trabajo una guía para reimaginar y reconstruir sistemas educativos más justos y humanos. Como conclusión podremos decir que cartas a quien pretende enseñar es una lectura esencial para cualquier persona comprometida con la educación. Paulo Freire ofrece no sólo una visión de lo que la educación puede y debe ser sino también una llamada a la acción para todos los educadores. Su énfasis en la humanidad, la reflexión crítica y el compromiso social proporciona una brújula moral y práctica en la búsqueda de una educación verdaderamente liberadora. En mi opinión esta obra es un tesoro invaluable en el campo de la pedagogía, una guía que desafía a los educadores a ver su labor no sólo como un trabajo sino como una misión vital para transformar vidas y sociedades. Freire nos recuerda que enseñar es en última instancia un acto de amor, respeto y compromiso con la humanidad. Si estás interesado en adquirir cartas a quien pretende enseñar aquí abajo dejo un link que te ayudará a adquirirlo con rapidez.